Un total de 29.550 vacunas anticovid de la farmacéutica AstraZeneca han sido suministradas en tan solo tres días en los altos norte de Jalisco, esto de acuerdo a la información proporcionada por el director regional de la Secretaría del Bienestar en la región, Fernando Torres, quien señaló que para los municipios salteños llegaron un total de 49.300 dosis. Sostuvo que en la jornada de vacunación se ha atendido por igual a personas rezagadas así como adultos mayores y jóvenes entre los 18 y los 29 años, quienes reciben su segunda dosis. Además, explica cuántas vacunas quedan para los próximos cuatro días. El día de hoy vacunamos alrededor de 8.000 personas. Es así que tenemos con las vacunas de la semana pasada un total de 19.750 vacunas restantes. Entonces, esta semana vamos a estar vacunando en varios lugares de la región. Informar básicamente que estamos vacunando a personas de 18 a 59 años con primeras y segundas dosis del biológico AstraZeneca y estamos vacunando con refuerzo a personas de 60 años y más. Fernando Torres precisó que la vacunación se está llevando a cabo en toda la región en los lugares ya conocidos, donde se seguirá suministrando el biológico a lo largo de esta semana para así completar con los esquemas de vacunación tanto para jóvenes y la dosis de refuerzo para las y los adultos mayores. En Lagos de Moreno, Señal Informativa, Marco J. Gallardo.